Oye Diosito Santo ¿En cuál colegio era que tú estudiabas? Porque a uno le diste tanto En cambio a otro no nos diste nada Mira tanta gente pobre Que vende su sangre pa' poder vivir No te das cuenta que rico es feliz Mirando al pobre sufrir Como veo que es imposible Que al santo cielo te llegue una carta Pero me estás escuchando Cantando esta plegaria vallenata Oye Diosito Santo Que yo en mi noche te paso rezando Para que me des licencia pa' criar mis hijos Y dale un rancho Mire como son las cosas que en ti confío Y te sigo rezando Ya que no me diste plata Dame salud pa' seguir luchando Mi plegaria vallenata Diosito Santo Aquí te la canto Mi plegaria vallenata Diosito Santo Aquí te la canto Mormacteria vallenata Mírata 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 Adolfo Pruro